La Hora del Regreso Bienvenidos a La Hora del Regreso con Raúl Martínez en Caracol 1260. En la línea telefónica tenemos a Wenadi Rodríguez, un joven cubano fundador del blog 23 y Flagler. Es graduado de Derecho, trabajó en el Arzobispado de La Habana y tiene una maestría en Economía por la Universidad Católica de Murcia. Wenadi, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, alcalde. Gracias a usted por invitarme. Gracias. Oye, tú perteneces a un grupo de jóvenes cubanos que están apoyando a Joe Biden. Vemos una gran algarabía, vemos los botes, vemos los camiones, vemos los carros de Trump, como si esto fuera el condado, la ciudad, tiene a todos los cubanos. Bueno, aparentemente el grupo de ustedes es bastante amplio también. Yo no te puedo decir que sigo el blog tuyo de 23 y Flagler todo el tiempo, pero me recuerdo mucho 23 y Flagler porque ahí estaba a una cuadra, estaba el Miami High, que fue donde yo fui al colegio. Bueno, pero déjame decirte Raúl, 23 y Flagler no es por una dirección aquí en Miami, 23 y Flagler es una intersección virtual entre la calle Flagler de Miami y la avenida 23 del Vedado en La Habana. Ah, ok. La 23 calle, perdón, la 23 calle del Vedado, ¿no? Del Vedado, correcto. La avenida 23 del Vedado, que es la avenida probablemente más notable de mundo. Bueno, cuéntanos de la recepción que tienes tú, del grupo que te sigue y qué es lo que están tratando de hacer ustedes. Bueno, hay dos iniciativas. 23 y Flagler, por su lado, es un blog que tenemos varios colaboradores de tendencia, principalmente de modo verdad independiente, aunque invitamos, por supuesto, a republicanos también que quieran debatir y sobre todo enfrentarse a todas las campañas de desinformación, todos estos clichés políticos que lamentablemente ahora nos están inundando acá a la comunidad cubanoamericana. Por otro lado, la otra iniciativa, que yo no la fundé, pero me uní a ella, es el grupo Cubanos con Biden, que se inició en Facebook, actualmente tiene más de 12.000 miembros, y es un grupo de voluntarios activistas que han estado organizando manifestaciones pro-Biden en el tropical, han estado haciendo info-activismo, y también hay todo un plan ahora de caravana, como la que sucedió el sábado pasado, que partió en Jaya Lida, el Bright Park, donde hubieron más de 200 autos. Los videos, los videos están en Internet, realmente fue inspirador, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a ver estas flotillas del otro lado, bueno, pues ver la presencia también ahí física personal de los seguidores de Biden. Entonces el grupo Cubanos con Biden es eso, un grupo de voluntarios, de seguidores de Biden, que estamos tratando de traer la mejor información a la comunidad cubanaamericana, y sobre todo tratar de eliminar esa nube de dudas, de desinformación, de propaganda, que lamentablemente está siendo hoy imperante en este proceso electoral. Quiero que tú me trates de explicar, porque ya yo pasé la época de ustedes, ¿por qué estos jóvenes cubanos, que yo lo veo extremadamente activista, algunos dicen muchas malas palabras, había al Duque Hernández con una gorra, parece que le gusta mirarle la portañuela al presidente, no sé, yo no veo estas cosas pasar, yo digo, ustedes vivieron bajo una dictadura, bajo una persona que se vendió él como el dios, o la persona que venía a salvar a Cuba. Si ya se cometió ese error, y te digo esto porque yo vine muy pequeño, yo vine en el año 60, pero ustedes que tuvieron que sufrir eso ahí, ¿cómo llegar aquí y no darse cuenta que este es un individuo que quisiera hacer eso? Permanencia en el gobierno, que lo que diga se tiene que hacer, olvidarnos de las instituciones, olvidarnos de la prensa, olvidarnos de nada. ¿Cómo es posible que estos jóvenes, tú que eres mucho más joven que yo, ¿cómo tú puedes entender eso? Yo creo que no es tanto la adoración por Trump, aunque sí hay un componente de culto a la personalidad acá, yo creo que está más motivado por toda la propaganda que han desplegado en estos últimos años, no han perdido tiempo para identificar a la oposición con los comunistas y todas estas etiquetas completamente tontas que ellos están utilizando, pero han logrado capitalizar sobre ese trauma que trajemos la gente que vivimos en Cuba y que de alguna manera muchas personas están prácticamente dispuestas a hacer lo que sea, ¿no?, con tal de ver un cambio en La Habana, en Cuba. Pero hay que analizar, yo creo que los contextos, ¿no? Yo creo que el momento Obama es diferente a este momento. Cuando Obama, cuando se hizo la apertura con Cuba, la gente tenía mucha expectativa de un cambio, la gente quería ver qué podía suceder. Los cubanos fueron bastante lentos en todo este proceso. Realmente, prácticamente no se concretó casi ningún negocio. Yo tuve la experiencia de dialogar con bastante gente que quería hacer negocio con Cuba y el feedback directo que obtuve es que los cubanos realmente parecían no tener interés. Entonces, cuando llegó Trump, cambió toda esta política, regresó al tema del aislamiento, que por 30 años no ha dado nada, pero les dijo a la gente que esta vez iba a dar. La gente lo creyó, pero también había cierto resentimiento de muchas personas que estaban esperando que el gobierno de La Habana diera un poquito más. Y a mí me parece que toda la gente que estaba a favor de la otra política o que se beneficia de la política de aislamiento, pues vieron una oportunidad y la explotaron al máximo. En todos los sentidos. La explotaron en las redes sociales, la explotaron en los medios, y han logrado convencer a la gente, y hay un factor aquí externo, que es la pandemia, han logrado convencer a la gente de que con este nuevo entorno difícil que tiene el gobierno de Cuba con la pandemia, pues es el momento apropiado para aplicar la máxima presión. Lo que a mí me pasa, particularmente con ese argumento, es que ya esto lo vimos en el periodo especial. Era una circunstancia igualmente difícil y no pasó nada. Yo me temo que en esta circunstancia vamos a perder otra oportunidad de reconciliar a las personas, de ahorrarle sufrimiento a la gente, y lo que vamos a conseguir es nuevamente nada. Hay una cosa que yo no viví en Cuba esos tiempos. Entonces yo tengo que escucharlos a ustedes y explicarme cómo funcionaba. Todo el mundo me dice, inclusive cuando tú tenías dinero no podías hacer nada por el periodo especial, porque es que no habían las cosas. Entonces yo estoy viendo la retórica ahora de Donald Trump. Primero, Joe Biden en ningún momento ha querido hacer negocio en Cuba. Donald Trump sí. Joe Biden nunca ha dicho que nosotros venimos de países basura, ¿no? Para no decir la mala palabra. Donald Trump sí. Donald Trump quiere que todo el mundo sea blanco de Escandinavia. Nosotros no venimos de ese lugar. Él quisiera que nosotros regresáramos a los tiempos de la esclavitud. Y antes del año 65, en este país, nosotros, los cubanos, éramos discriminados igual que los negros. Entonces, o no quieren aprender la historia, o no le interesa la historia, o están aquí creando estas crisis para buscar atención. No sé, no lo entiendo, honestamente. Yo creo que, mira, yo tengo una familia de una persona que depende del Obamacare y me dice que va a votar por Trump. ¿Cómo tú puedes depender de tu salud del Obamacare y disponerte a poner tu voto por Trump? Es el peso del trauma. Cuando hablo con esa persona, todo lo que me dice es que no, los demócratas son comunistas. Es muy difícil razonar a veces con ese dolor. Y si además de eso están envueltos en toda esta esfera, en las redes sociales, en los medios, que es bastante poderosa aquí dentro de la ciudad de Miami, pues le están reforzando continuamente ese prejuicio y lamentablemente están capitalizando sobre el dolor de esas personas que son capaces de exponerse a sí mismos, incluso perdiendo sus cuidados en un tal de lograr quizás algún cambio en esta promesa que cuando la sometemos, yo creo que a la lógica, nos damos cuenta de que no va a avanzar. Pero estoy de acuerdo totalmente con ustedes. Es prácticamente imposible dejar de señalar los paralelos entre un líder populista como Trump y lo que pasó en la Cuba de Fidel Castro. Más todo este ataque a las instituciones, toda esta idea de poner a personas incondicionales y leales en puestos claves para tener ventajas políticas, eso es lo que pasaba en Cuba. Así es como se mantenía la dictadura en Cuba y no de otra manera. Ponías personas convenientes en los lugares correctos para que esas personas simplemente sintieran que quedaran callados y permitieran entonces que el caudillo hiciera a su albedrío. Pero fíjate, hay una cosa extremadamente interesante. Cuba, como la isla, no se podía mantener sin la ayuda rusa. No podía. Entonces, el que está ayudando a mantener hasta cierto punto a Cuba todavía, no solamente Venezuela, sino al Irán está ayudando a Venezuela, Rusia está ayudando a Venezuela, Rusia sigue ayudando a Cuba, y el que maneja eso es Vladimir Putin. Y el presidente Donald Trump es íntimo amigo, y mañana voy a hablar de eso, está totalmente comprometido con ese tipo de gobierno y con Vladimir Putin, por lo que tengan, vamos a ponernos a especular, si ese es el individuo que está subyugando al pueblo que yo quiero liberar, ¿cómo yo voy a apoyar al amigo de él que quiere mantener eso ahí? Por eso te digo que hay tantas cosas que me es muy difícil de poderlo comprender. No, es que no pasa, yo creo que no pasa por el proceso lógico. Yo creo que pasa, lamentablemente, como las personas están reaccionando a estas consignas, de la propaganda, lamentablemente, por Trump en este espacio. Por otro lado, también ha habido la influencia de ciertos medios alternativos, de ciertos influencers, que han dado alguna retribución al resentimiento de muchas personas, y al dolor de muchas personas. Y yo lo he experimentado en primer instante con amigos míos, que sienten que, por ejemplo, las denuncias que se han hecho en redes sociales, o en programas de redes sociales, de gente que se aprovecha de uno u otro sistema, pues les ha dado cierta satisfacción. Y como esos influencers, ese grupo de personas, ha movido a esta gente hacia la campaña de Trump, pues yo creo que, evidentemente, eso también ha tenido un efecto a la hora de que la gente logre superar esas contradicciones de las que estamos hablando, y aún así, aunque vaya en contra de sus propios intereses, aunque vaya a favor de gente que realmente ha estado estableciendo vínculos con el comunismo en Cuba, pues aún así son capaces de aceptar o asumir que efectivamente ese va a ser el hombre fuerte que les va a dar la solución que iba persiguiendo por pecado. Bueno. Bueno, Edi, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. ¿Cómo las personas se pueden conectar en tu blog y el Facebook Live que tú haces? ¿Cómo no? El sitio se llama 23, número 23, isplagland.com. Y en Facebook también, si van a la página de 23 isplagland, en Facebook pueden ver las emisiones en directo que hacemos todos los días. A las 8 de la noche. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y suerte. Gracias a usted, alcalde. Venga buena tarde. Gracias. 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 Gracias.